Gente, nueva promo de BitGet Vamos a ganar como nuevos usuarios 10 BGB más 10 USDT De Cashback Portrait Para usuarios existentes es exactamente lo mismo Pero vamos a ganar un poquitito menos Serían 5 BGB de ganancia Por esa compra P2P para usuarios existentes Y el Cashback también Se va a contar para estos usuarios La promoción es así, para usuarios nuevos Compran 12 USDT o más La cantidad recomendable es 20 USDT, recuerden mediante P2P, luego vamos a hacer Un trade con cualquier criptomoneda Con esos 20 USDT y nos van a dar 10 USDT, 10 BGB Un total de más o menos 5 USDT a día de hoy Más 10 dólares de Cashback Portrait Total de 15 USDT Para nuevos usuarios Y 12 USDT y medios para usuarios existentes Pasemos a las pantallas Aquí estamos en esta promoción Primero que nada en registrarse ahora Listo, ya estamos registrados Recuerden que la promoción A Es solamente para nuevos usuarios Que compren 12 USDT por medio de P2P, se van a ganar 10 BGB en total Y la promoción B Es para usuarios existentes También hay que comprar 12 USDT Pero no vamos a ganar 5 BGB Nada más Serían 2,5 BGB Y la promoción C Que creo que también es para todo Es recibir un 50% Más de tokens al tradear Recuerden que esta promoción Es válida para hispanohablantes Argentinos estamos dentro Y bueno, aquí dice Cómo participar Visitar la página Por supuesto, ya lo hemos hecho Yo voy a dejar el link aquí De la promoción Y mi link de referido Seleccionar P2P Seleccionar ARS O sea, la moneda de pesos argentinos Buscar algún comerciante Que nos venda USDT Y comprarlo Luego tenemos que hacer Un trade por el 50% Del monto que hemos comprado Por ejemplo, si compramos 20 USDT Hacer el trade Con esos 20 Y nos van a dar 10 dólares de ganancia Cómo funciona la promoción Del 50% de tokens extra Compra BTC O cualquier otra cripto Por un monto equivalente A 20 USDT Y listo Te envían 10 USDT A tu cuenta Por el monto que has comprado Por supuesto Que el 50% De tokens extra En los términos y condiciones Dice que deben hacer Clic en registrarte ahora Como lo hemos hecho recién Recuerden El pool de premios Es de 10.000 USDT Solamente de la promoción Así que esto es urgente Tienen que apurarse al hacerlo Las recompensas Por supuesto Se van a distribuir Por orden de llegada Con un cashback máximo De 10 USDT Por cuenta Las recompensas De la última promoción Se van a distribuir En un plazo De 15 días hábiles Después de la finalización De esta campaña Esta campaña Termina en 9 días Entonces Más o menos En 24 días Vamos a estar recibiendo Esos USDT De cashback Recuerden que Las tareas De la campaña B o A Es un requisito previo Para avanzar a la promoción C y ser elegible Para la recompensa Como ven mi gente Es una promoción Muy pero que muy sencilla Los pasos a seguir son Utilizar mi código de referido En el caso de que sean Nuevos Es una condición Para lograr esta campaña Lo segundo Es ir a P2P Y comprar 20 USDT Y luego ir a Trade Y comprar cualquier criptomoneda Con esos 20 USDT Con eso nos ganamos Los nuevos 15 USDT Y los que tenemos ya cuenta Ganaríamos 12,5 USDT Está genial Te dolariza Y de paso Tienes una recompensa extra Por supuesto que si el video Te ha gustado No te olvides de dejar Tu buen like Suscribirte Activar la campana Compartir el contenido Y unirte a mis redes sociales Nos vemos en otra ocasión Bye bye